En la Ciudad de México, trabajadores del Poder Judicial decidieron continuar con el paro indefinido de labores. Hoy se manifestaron en la sede del Consejo de la Judicatura Federal. Exigieron una mesa de diálogo y respeto a sus derechos. El caos en los juzgados fue inevitable. Con uno, Eduardo Ruiz, informa. Cadena y candado en las puertas. Además, señal de que las actividades en Ciudad Judicial, en la capital del país, no se iban a retomar. Y no por los jueces, por la clase trabajadora. Les demandamos como base trabajadora una mesa de diálogo, una mesa de trabajo, para que nos digan el plan de trabajo que tienen de la transición respecto de la extinción de fideicomisos para garantizar y asegurar nuestras prestaciones, nuestros estímulos, nuestras remuneraciones. Mientras, las oficinas y juzgados de la avenida Niños Héroes, cerrados, confiados en la reanudación de labores, litigantes intentaron darle cauce a sus asuntos. La suerte no estuvo de su lado. Tendrán sus razones, pero no, o sea, yo creo que perjudican un poco más a, precisamente, a los abogados que venimos a trabajar. Venía a checar un TOCA de un expediente, y pues es realmente un poco molesto llegar y no encontrar labores. Además de que esto retrasa los asuntos, retrasa todo lo que tenemos que hacer. ¡Vamos, vamos a resolver! Por la tarde, en el Consejo de la Judicatura, los trabajadores del Poder Judicial exigieron apoyo presupuestario y el respeto a sus derechos laborales. Demandaron que no haya descuentos salariales a quienes decidieron seguir en paro. Así fue el día 58 del paro indefinido, con imágenes de Manuel Velázquez, con uno, Eduardo Ruiz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!